El cumplimiento regulatorio es un tema altamente delicado y complejo para cualquier empresa, en cualquier industria y en cada país donde operes. Existe una gran lista de cumplimientos con diferentes grados de complejidad, por ejemplo, Conducta, como violaciones éticas, fraude, corrupción, crimen económico, Regulatorio, protección del consumidor, propiedad intelectual, privacidad de datos, lavado de dinero, Financieros, transparencia fiscal, reportes financieros, evasión de impuestos, Operacional, transparencia en la cadena de suministro, ciberseguridad, riesgo de proveedores, Ambiental y social, salud y bienestar, ley de empleados, esclavitud moderna, impacto ambiental. Un solo requerimiento por parte de las autoridades en cualquiera de estos temas pondrá tu organización en alto riesgo y en estado de urgencia para responder de la manera más adecuada y evitar sanciones, multas, daño de reputación o, en casos extremos, acusaciones penales a tu persona. Si los riesgos son tan grandes, ¿qué hacen las empresas para manejarlos? Desafortunadamente, la mayoría dedica recursos limitados con el objetivo de reducir costos. Los equipos trabajan en silos sin integración o estandarización, con procesos manuales que hacen aún más lenta la ejecución con alta vulnerabilidad a errores. Las diferentes unidades de negocio de una empresa no están coordinadas y un error en una puede poner el riesgo a otra por una falta de coordinación y transparencia. EY Regulatory Trust En EY ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones basadas en datos. Hemos desarrollado EY Arbor Powered by EY Virtual, que combina la experiencia de nuestros profesionales especializados en cada tema para capturar, analizar y tener una trazabilidad absoluta de la información relevante para responder de manera oportuna a investigaciones, litigios, seguridad cibernética, disputas, quejas, integridad de datos, cumplimientos, pero también para que proactivamente manejes los riesgos de tu programa de cumplimiento, atiendas oportunamente temas críticos y mantengas la continuidad operacional de tu negocio. Enfocándote en las prioridades de los reguladores, siempre estarás a un paso adelante y podrás mitigar los riesgos de manera dinámica. EY Regulatory Trust es un servicio habilitado con nuestra tecnología que te permitirá prevenir y detectar problemas de cumplimiento regulatorio en tus empleados, proveedores y socios del negocio. Integramos la ciencia de datos y analítica con el cumplimiento requerido, preparamos los datos forenses y usamos Machine Learning para mitigar los riesgos de forma automática y eficiente, dándote la visibilidad que necesitas oportunamente. ¿Tomarás el control del manejo de tu cumplimiento regulatorio en la era digital?